Música Todo el rito se halla en el filo del abismo Yo miro al fondo y vuelvo a regresar Sé que en el filo hiciste la certeza De que nuestro recuerdo tiene capacidad No puedo ver más sobre el silencio Yo dormido y cambio de voz y de pie Y en las noches de locura descubrió mi tumba Tardo en las noches de roer mi voz y mi piel Y en las noches de roer mi voz Música Acabar con el dinámico La vida resuelve en tu sed Acabar con el dinámico El ruido se queme en mi piel Acabar con el dinámico La vida resuelve en tu sed Acabar con el dinámico El ruido se queme en tu piel El ruido se queme en tu piel En el fino del abismo Yo miro al fondo y vuelvo a regresar El ruido se queme en tu piel 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 En el fin del abismo El ruido se queme en tu piel 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 Gracias por ver el video.